En el BCP queremos decirle gracias a todos nuestros clientes, sobre todo a los que siempre nos exigen e impulsan a ser mejores. Porque es gracias a la señora María, que aún no sabe cómo usar nuestra app, que tenemos el rol de entrenadores digitales en línea, para enseñarle lo fácil que es. Gracias a todos nuestros clientes, porque cada uno significa una oportunidad de seguir mejorando. Porque solo mejoramos contigo.